¡Suscríbete al canal! 3 calabazas 3 calabazas ¡Me van los locos! No, sacate esa rueda No, sacate esa rueda En vez of trio Ah, tipo como rápido y frioso Apuesta en el auto Si perderías todo, digo Perdiste todo, ¿no? No, boludo, le gané siempre a Gonzalo El Gonzalo es un boludo y te boludea Y problema de él No No, tuyo, porque voy a jugar en serio el enfermo Toma, comete y está Che, Gonzalo, ponete a streamear Gonzalo, ¿te podés poner a streamear? No, pará, Diego No, no, Mai hizo que tiene buena PC ¿Qué le pasa? Ah, re realástico Mucho Fortnite, Junco Vale Eh, ¿qué hace? ¿qué hace? Me encanta la tienda A casa Uuuu 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 ¿Qué le pasa? Dos a cero Dos a cero Dos a cero Es como de risa Vos tres, vos tres Te conviene decir algo, vos algo Porque este partido está complicado Vos tres, vos tres Vos tres Te conviene decir algo Che, vos sabés quién es Anetti Si ¿Qué está en la cancha inundada? Que no puedes jugar ¿Por qué me venís a apurar así, boludo? ¿Qué? ¿Papelitos en la cancha? Amigo Amigo, acabo lo que yo acabo de ver Amigo, si te apuro ¿Te dejaste de hacer un gol? Ah, no, se fue Se le rompe el jugo No, se desconectó, se desconectó Vale, tenés que seguir jugando No, no he cagado No, no he cagado La segunda película Si, estamos cerca Dura una hora literal, tipo Una hora y cuarenta duró la primera película Ah, anda a la mierda Y se va Cruz, cruz, cruz Cruz, cruz, cruz Es que... Escuchalo Escuchalo, dice Diego defiende igual que es el Cali, boludo ¿Qué pasaste? Ay, ¿por qué me di un vuelto? No, amigo ¿Qué? Te pude decir Te sentas en el arco vos igual No lo vi No lo vi Cambié de cámara No Le erró acá Cambié de cámara Cambié de brazos No pensé que viniera la pelota el pelotudo este Es que te veo en tu cara y me cago eso Horacio Che Bolazo, bolazo Diego Uno Y cinco Y uno Forma Easy Ya ¿Qué? Por eso, por eso le sigo Uh, mirá Qué golazo, boludo Flip reset No, 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 no ¡Habla la mierda! Ahí virgueaste vos igual Ahí virgueaste vos Mirá donde entró la pelota Abajo al medio, Diego Es imposible que meta ese gol Casi avalancha la doce Frenar, frenar, ¿cómo? Jajaja ¿Por qué saltó? No, Diego sin turbo No 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 Rack en mi idea No, marica Aaaaaaay Perió El coso de los huevos No, no es de los huevos ¿Qué cosa? ¿Qué haces? No, Diego El Periano El Periano Periano Periano, eh, boludo Si habéis dicho que era el Periano Dejate hacer el kickoff No le dan la sangre, boludo No La sangre Mirá el objeto que tenés Y un mono Pero patea bien, Diego Vos sos un monkey, boludo Le diste un pass al pecho Está bien Tiene uno, boludo Y después de tener 3 Calabaza No Bueno, me perdí los 2 goles ¿Qué onda? No, viene recto este hombre Piensa hacer otra cosa Uy, me fui la mierda Como los Beatles En el 32 No, si hubiera una mierda En el 32 No, peludio Vos sos un descanso Te llama y Te pone el caramelito Y vos va Uy, no, boludo Esa es la maxima Pero qué querés hacer Si yo no puedo creer que le salga No pará No sé cómo ¿Por qué mierda salta? Y porque piensas que vas a hacer algo Pero siempre haces la misma gambeta Vos lo vas a ver Y que ya sabés que es lo que voy a hacer Y no intentás algo más, boludo No, porque él piensa que voy a cambiar No, no, vos no lo hiciste pensando que él iba a pelear Es la inversa Es la inversa Es la inversa Bueno, bueno Tata, 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 tata Vos qué sabés Sos como Buffarini, boludo Porés, wow, pero sos malísimo Era demasiado No Me puede ser ¿No es, boludo? No, marketing Ve ó, no Se testeó con las hir2o boludo ¿Qué więcej? Se testeó con la hir2o boludo Aguanta a la pu2a que te parió, boludo Amigo, es un bot de flip reset La pogué Andá a la concha de tu mack Para, para, para Abandonado Mirá, mirá lo que le hizo ¡No lo hace nunca! Lo hago, pero no me sale el arco Yo fantaseaba con un último partido Imagínate este Y peñar un poco en el arco, bolu No, no, no Es como ver un abuelo queriendo cruzar la calle solo Le dan ganas de entrar al equipo y ayudarlo Uyyy Ese se pareció al 148 a las 7 de la mañana ¡No! No, 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 no Sí, tú también tenés 4, boludo Me parece que Gonzalo lo único que tiene es 30 pa' fumar, ¿eh? Mirá mejor ¿Cómo se hace así? Te lo he roto, boludo Te pelotudo, boludo Lo hace se enoja un poquito y mete toda ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¿Está malo colectivo? Sachín ¡Qué burra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hey! Escuché un chavo que estaba disculentando con la mujer Y la birra tenía el eterno Y le dije Bueno, bueno, cayaste a ser el mate Y le dijo ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, 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 no.